Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día en mi casa mirando el mejor menú DVD jamás hecho en la historia de los DVDs. Hasta que revisé mi teléfono y me di cuenta de que llegué a mil suscriptores. Así que pregunté en la pestaña de comunidad qué les gustaría de video especial en forma de celebración. Quedó a votación y ustedes escogieron que muestre mi colección de figuras Transformers, así que dejemos de seguir hablando y les mostraré mi colección, ¿les parece? Muchas de estas figuras las he conseguido gracias a mi familia, desde que tenía unos 5 años y he logrado guardarlas bastante bien. Y qué mejor manera de empezar que con una continuidad muy querida por los fans y que ahora se extraña con bastante nostalgia. El Babers, el tan amado Babers. Me doy cuenta de que muchos de mis suscriptores son fans de las películas, muy probablemente porque crecieron con ellas al igual que yo. Me doy cuenta ahora que tengo muy pocas figuras del Babers, son 5 en total. Pero las pocas que tengo son bastante buenas. Tengo un Optimus del 2007, muy macizo, de la época en la que Hasbro no estimaba en gastos. La mejor figura de esa línea, si me lo preguntan. Lo conseguí de segunda mano en su momento y es por eso que le faltan algunas piezas. Tenemos un Ratchet de Revenge of the Fallen. Me lo compraron en la Navidad del 2009. Nada mal, simplemente es muy cuadrado. Por cierto, este Ratchet está roto justo en el torso. Así que, perdónenme por esto. Continuamos con un Grimlock de Age of Extinction. Una figura muy buena si solo contamos el modo Robot. Ya que el modo Dinosaurio es horrible. Pero a pesar de todo, el modo Robot es muy genial y macizo. Y por último, las únicas figuras de The Last Knight. Un Megatron Clase Leader y un Barricade Deluxe. Empecemos por el Megatron. Es una muy, muy buena figura. Concuerdo con muchos en que el Voyager es superior a este. Pero a mí me encantan los Clase Leader. Y este es uno muy bueno. Sobre todo por cómo impone con esa apariencia. Su único defecto es el enorme cañón que tiene. Comprendo lo que querían hacer y era darle en cierta forma a ese escudo que veíamos en los artes conceptuales. Pero al final queda demasiado grande. Y por último, el Barricade. Esta figura es perfecta para un niño. Ya que es muy simple. Lo que más me encanta de esta son sus accesorios. Trae sus cañones de brazo. Tiene una pistola de Robocop. Y tiene una macana para ejercer. Brutaledad policial. Mis favoritos de estos son Megatron y Optimus. Se ven geniales juntos. Y más importante aún, son enormes. Eso es lo que ella dijo. Tú serás fuerte. Pero yo tengo historia. De veras. Vamos a ver si tu historia te va a salvar de la putiza que te voy a dar. Yo soy un gran fan de Transformers Prime. Incluso tengo un libro que sacó una editorial de mi país. Quizá no tenga muchas figuras grandes. Pero sí tengo un muy buen número de Cyberverse. Tengo al señor silencioso Sunwave. El cual trae a Laserbeek. Es hermoso. Y por supuesto. Tengo a la mejor versión de Will Jack que hemos visto jamás en Transformers. Tenemos aquí un Predacon. Laserbeek. El primo lejano de Laserbeek. Por supuesto. Una Arcee y un Bumblebee. Los tres son de Beast Hunters. Al ser parte de esa línea. Tienen esa temática de... Cazadores de bestias. A pesar de que en la serie solo hubo como dos capítulos cazando bestias. Y por supuesto. Ellos no se veían así. Esta Arcee es un poco fea por la temática. Pero aunque no lo crean sigue siendo mucho mejor que la de Legacy. Y por último tenemos a los Cyberverse. De estos tengo bastantes. Tengo a los tres equipos. Autobots, Decepticons y Predacones. Estos me encantan. Ya que fueron la forma más cercana en que casi obtuve a todos los miembros de la serie. Incluso algunos que no aparecieron. Ya que la serie se recortó el presupuesto. Y se apresuró a su final. Mis favoritos son los Predacones. Se ven muy bien. Sobre todo en sus modos bestia. De esta línea es del que más figuras tengo. La razón de esto es porque eran bastante baratas de conseguir en su tiempo y de iniciar como colección. De la misma forma que en la trilogía de Netflix. Prime Wars se divide en tres sublíneas. Combiner Wars, Titans Return y Power of the Primes. La más floja de todas en mi opinión. Empecemos con Combiner Wars. De esta línea lo que más destacó fue el épico regreso de los Combiners. Y el único Combiner completo que tengo es Defensor. Conformado por el equipo de los Protectables. Es imponente y mucho más grande que un clase líder. La estabilidad de este no es muy buena. Pero eso se olvida cuando ve su apariencia. Dios, es hermoso. Y es mi favorito en toda esta trilogía de Prime Wars que tengo. ¡Oh, es sublime! Continuamos con el resto. Los Voyager. Tengo un Optimus Prime Núcleo de Combate. Básicamente es un Optimus pero en blanco y dorado. Su modo camión es muy muy bueno. Y también puede ser Torso para un Combiner. Silverbolt y Cyclonus. Estas figuras en esencia son la misma. Pero con los cambios mínimos para distinguirlos como diferentes personajes. Y por cierto, el modo Torso de Silverbolt es el más estable de todos en esta línea. Por lo que el de Cyclonus también lo es. Por cierto, el modo Vehículo de Cyclonus me encanta. Y la fidelidad de Silverbolt con su modelo de animación es bastante buena. Si ignoramos la mochila, claro. Los Deluxes. Tengo a Blastoff, el cual en esta versión no es un cohete. Es un jet. El Blastoff cohete salió exclusivo de San Diego Comic Con. Tengo a Swindle, el cual me gusta bastante. Sobre todo por ese Jeep blindado en el que se transforma. A Dragstrip, quien ya se los enseñé en el video anterior. Alfa Bravo, un Aerial Bot que nunca existió. Y mi favorito de estos, Sunstreaker. Más que nada por cómo coloca sus accesorios. Y ese hermoso modo Vehículo en el que se transforma. Me recuerda alguna especie de DeLorean. Por último, los Classe Legends. Boomshen, Rodimus y Power Glide. Mi favorito de estos, debido a lo fiel que es con su diseño de G1 y su modo avión. Es muy genial. Y lo mejor de esta trilogía, es que incluyen tarjetas coleccionables de los personajes. Con unos artes muy pero muy bonitos. Los tendría de fondo de pantalla en mi teléfono. Pero hay un Transformer que no tiene tarjeta. Y ese es Sunstreaker. Pero eso es porque trae algo mucho mejor. Y es un cómic de IDW. Nunca me he dado el tiempo de leerlo. Solo sé que Galvatron por alguna razón está con los Autobots. Devastator se volvió loco y empezó a destruirlo todo. Sangre por alguna estrella razón está de tour en África. Y Thundercrackers y su amigo de un perrito. Seguimos con los Titanes. Solo tengo 3. Y varios Headmaster que se convierten en armas. Muy bonitos y tiernos por cierto. Tenemos a Galvatron. El cual no está nada mal. Es un Triple Changer. Se convierte en ese extraño cañón de G1. Y en una nave espacial para el Headmaster. Y sí, este Galvatron es completamente inferior al que salió en la trilogía de Netflix. Literalmente son dos mundos. El hace lo mismo que yo, pero mejor. Scourge. No, este no es el Optimus del Babers. Este es solo un heraldo de Unicron. La transformación no es muy buena. Parece una especie de Shelfolver. Pero la nave, la nave está bien. Y por último tenemos al mejor. Alpha Trion. Su diseño me encanta. Me recuerda un poco a los Transformers caballeros de The Last Knight. Al igual que Galvatron, es un Triple Changer. Se transforma en una nave espacial y en el mejor modo de todos. Un León. El cual se ve fantástico. Me recuerda un poco a un Mecha de Zoids. Eso sí, sus articulaciones en este modo son un poco limitadas. Y por supuesto no pueden faltar las tarjetas correccionables. Y ahora traen los stats de los personajes. Y... No me jodas, Alpha Trion está mamadísimo. Y para finalizar la trilogía, Power of the Primes. Tengo ocho figuras y un núcleo de los Primes. Podría decir que tengo casi toda la primera oleada de esta línea. Empecemos con los más interesantes. Los Dinobots. Tengo a Grimlock, a Slug, a Zub y a Slash. Son los únicos Dinobots G1, excepto Slash claro, que tengo en mi colección. Mi favorito de todos es Zub, ya que tiene un modo robot bastante limpio. Y un modo tereodáctilo muy bueno. Es muy genial. Se ve muy imponente con las alas abiertas. Seguimos con los que faltan. Starscream, Jazz, Dreadwing y Scrapnel. El peor de todos es Starscream. En sus dos modos es horrible. No hay manera alguna de salvar esta figura. Tenemos a Dreadwing. Un muy buen juguete. Y su transformación es bastante ingeniosa. Me gustan mucho sus colores y la posibilidad que este tiene. Seguimos con Jazz. Me encanta Jazz. Su modo vehículo, el modo robot, su pistola, su rostro. Todo está excelente con Jazz. Excepto por un detallito. Es que este tiene una gran parte de plástico translúcido. Solo espero que no se convierta en una bomba de relojería. ¿Qué significa? ¡Penidro! Y por último, tenemos a Scrapnel. Un insecticón bastante bueno. Solo me faltaba kickback y ya tendría el equipo completo de insecticons. Y por supuesto, sus respectivas tarjetas. Que en mi opinión, estas son las mejores. Tienen un nivel de detalle muy bueno. Esta sección será rápida, ya que son cuatro figuras en total, cuyas líneas no están relacionadas unas con las otras. Un Starscream de Transformers Cyberverse. Muy, muy bonito. Mucho mejor que el Starscream Voyager que tengo. Y en una menor escala, fíjate. Creo que estará feliz con mi trabajo. Muy interesante. Número 12. Es agradable ver que alguien sí se esfuerza, mientras que los demás solo hacen lo mínimo posible. Grimlock Clase Warrior de Robots in Disguise. Solo lo compré porque tenía skin de G1. Su indúl de Alternators. Bueno, en realidad no es de Alternators. Es una versión china de Alternators, pero está tan bien hecha que ni se nota. Su modo vehículo es un Jeep. Y es hermoso. Tiene suspensión y todo. Y por último, un Optimus Prime de los chinos. Está basado en el molde de Voyager de The Dark of the Moon. Con la diferencia de que es más pequeño y tiene espadas de Energon. Cosa que el original no traía. Muy bonito. Está bien, como... Es desvalorado como mierda, en mi opinión. Quiero decir... Estudios Serias. Lo único que tengo son tres. En Bumblebee número uno, el Stinger número dos y el Optimus Prime número cinco. Se ven muy bien juntos. Cosa que hace excelente Estudios Serias. El tema de la escala. Mi favorito es Stinger. Es muy buena figura. Y aún no entiendo por qué Hasbro, después de haber sacado tantos Bumblebees, no han sacado uno de Age of Extinction con este molde. Venga Hasbro. Vamos, estoy esperando. Las últimas adiciones a mi colección. Fueron hace como dos años que las compré y son las mejores. Tenemos un Voyager, dos Deluxe y tres Clasicor. Optimus Primitivo. Muy buena figura. Es un mini masterpiece en potencia. Tiene sus cañones, sus sables, sus cañones de los hombros. El modo gorila literalmente me está diciendo... Cheetor. Lo mismo que Primal. Muy buena figura. Kingdom se destaca más que nada por sus maximales y predacones. Y es hermoso. Es una especie de amalgama de diferentes juguetes de Cheetor que ya hemos tenido antes. Paleorex. Me encanta este Fossilizer. Y quiero más de estos. Es muy bueno. Lo tengo transformado de esta manera para que uno de los brazos parezca una espada. Y me encanta fusionarlo con Cheetor para que parezca un centauro. Es genial. Los Clasicor. Optimus y Megatron. Los amo con todo mi corazón. Son las únicas versiones de G1 que tengo de estos personajes. Y por eso los aprecio tanto. Los amo chicos. Los amo. Y el último Clasicor. Fossilizer. Está muy bien. Su nombre es... Pertebrake. Pero esperen. Que me falta una figura más. Y esta es la que tiene un lugar muy pero muy especial. No en mi corazón. Sino en mi alma directamente. Oye que eres el sujeto. Yo soy... El verdadero... Sujeto. ¿Sí? Este muchacho de aquí. No sé su nombre. Porque es una figura de los chinos. Se transforma en un camión de bomberos. Sus accesorios... Se perdieron. Sus carcomanías están desgastadas. ¿Por qué es tan especial entonces? Bueno, eso es simple. Y eso es porque fue el primer Transformer que tuve de niño. Antes de saber siquiera lo que era un Transformer. A pesar de no recordar su nombre. Le llamo Rojo. Pasé tantas aventuras con él y jugué con él de maneras en las que no jugaría con las figuras hoy en día. Y pueden estar seguros de una cosa. Y es que cuando yo muera. Voy a dejar un testamento en el que deje claro que este muchacho de aquí. Viene conmigo al ataúd. Así quiero esta figura. Y esa fue mi colección de figuras Transformers. Antes de finalizar. Quiero dar las gracias a todos por todo el apoyo y todo el amor que me han estado brindando. Este es un viaje que solo está comenzando. Y me alegra empezarlo con muchos de ustedes aquí. Muchas gracias por todo. Vean los videos. Compártanlos. Suscríbanse. Denle like. Adiós. Y hasta la próxima. Adiós.